En la Copa Mundial en el tiempo extra, es Duracell contra las pilas comunes de sin carbón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, uno más, y seis. Potencia extra para tiempo extra. Duracell dura más, mucho más. Duracell te invita a Alemania 2006. Compra Duracell y dinos cuántos conejos hay en la tribuna. Deposita tu respuesta y tu empaque en los buzones, o envíalos por correo. Duracell te lleva al mundial. Duracell.